Ella es Renata Zoe Padilla Alviso, el aplauso para ella en su pasarela traje casual con solamente 7 años de edad, ella es Renata Zoe. ¡Vengan los aplausos para nuestra primer participante, Renata Zoe! Y bien recibimos también con un fuerte aplauso a nuestro participante número 2, ella es Emily Jamiget Rodríguez Contreras. Cuenta con solamente 8 añitos de edad, nuestra participante número 2, Emily Jamiget Rodríguez Contreras. Nuestra participante número 3, Jimena Giselle Hernández Cipriano. Cuenta con solamente 7 años de edad, nuestra amiga Jimena Giselle Hernández Cipriano, nuestra participante número 3. El aplauso para ella, recibimos a la participante número 4, ella es Delicia Yucarí Mendoza. Cuenta con solamente 9 años de edad, nuestra participante número 4, Delicia Yucarí Mendoza. Participante número 5, ella es Kimberly Del Rosario Marrios. Kimberly Del Rosario cuenta con 9 años de edad, es nuestro participante número 5. Recibimos aquí en esta pasarela, la participante número 6, Isabela Michelle Muzic. Recibimos aquí en esta pasarela, la participante número 6, Isabela Michelle Muzic. Recibimos en la pasarela a la participante número 7, ella es Anya Yanel Baladés Delgado. Ella cuenta con solamente 9 años de edad, nuestra participante número 7, Anya Yanel Baladés Delgado. Bien, y por último recibimos a la participante número 8, venga el aplauso que se escuche para Sacha, Isabel, Fultón Escobedo. Sacha tiene 7 añitos, nuestra participante número 8, Sacha Isabela, Fultón Escobedo. Y bien, vamos a recibir a todas las participantes, todas las aspirantes a Minute Miss, pabellón 2016. Venga el aplauso para las 8, guapísimas. Y quiero escuchar la porra. ¡Más fuertes esas porras, por favor! ¡Para estas 8 participantes! No lo voy a hacer